Se baila González No me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero sobre ti Para mí no soy muy lindo, pero sí que hacía feliz Desde que estuve con otro, posada sin decir Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Y que siga la luvia Un saludito para Valexo, y ahí estamos, saludos, saludos No va a ser loco a ti, aunque te esquive como piel Trabajé, 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 trabajé Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí, detrás de que voy a seguir Yo sé que lo nuestro toma tiempo Y tú me gustas, tú jamás, no me importan las demás Tú una vaina loca que te da, mejor más contento no se va Y tú me gustas, tú jamás, no me importan las demás Tú una vaina loca que te da, mejor más contento no se va Y tú me gustas, tú jamás, no sé disimular Música que hago, soy un niño de pensar Único de la raza, yo me la quiero robar Trabajé, 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 trabajé Jogando irme, mire, con nadie se compromete Y no sé tú le prometes, mire lo que quiero Y tú me gustas, tú jamás, no me importan las demás Una vaina loca que te da, mejor más contento no se va Y tú me gustas, tú jamás, no me importan las demás Una vaina loca que te da, mejor más contento no se va Es difícil que la de mis ojos y ya no verte Dolor en la cama, amor se me bajo Y te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro en tu rostro Dolor en las que trato Me he buscado, tú me tratas Por el cor de la casa Y el silencio me habla de ti Es que solo hay tanto espacio Y desde que no estás Daría todo lo que doy me quedas Por tenerte Se canta el sol, no me vive Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Solo por curiosidad Te tengo que preguntar Lo dejo, te lo vas a llevar Es que lo tengo que usar Contigo y con otras más Y me puedo volverlo a maltratar Perdona, pero tengo mis motivos El juego del amor mucho he perdido Y así se convirtió en pasar Y prefiero lo arreglar Yo no lo, yo no lo, yo no lo, yo no lo, yo no lo pinté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo, yo no lo, yo no lo, yo no lo pinté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo, yo no lo, yo no lo pinté Y no lo, yo no lo, yo no lo pinté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Uno, uno, yo no lo, 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 yo Y no lo quieres de volver